Nos encontramos con Damián Comas festejando este Día del Trabajador Municipal. Contanos qué significa este día para vos. Nosotros, obviamente, como representantes de la Confederación General del Trabajo, en este caso regional del Tuyú, recibimos la invitación del Secretario General, Miguel Rajoy, para compartir en un momento único, donde cada organización gremial celebra su fecha. Yo creo que el 8 de noviembre es un día muy festivo para todos los trabajadores municipales del país en sí, no solamente el Partido de la Costa. Y hoy venimos a compartir con Miguel y toda su gente, obviamente, este día tan importante. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando en esto? Nosotros arrancamos, yo personalmente arranqué a los 18 años, militando dentro de la juventud del Sindicato Camionero, y obviamente uno empezó a crecer. Después la CGT Regional se compuso hace 8 años, en la cual este es el segundo mandato. Y obviamente trabajando, trabajando siempre al lado de los compañeros. Sabemos que puede suceder a lo largo del tiempo que haya diferencias políticas, o diferencias de acontecimientos personales, pero yo creo que cuando hay momentos que nos unen, momentos festivos, momentos que obviamente tenemos que luchar en conjunto, ahí hay que sacarse las diferencias y trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Aparte, dentro de los tantos años uno se hace amigos también. No, sí, yo tengo muchos compañeros que ya son amigos, y eso te hace pelearte más todavía, porque cuando vos estás en la actividad del gremialismo, las posiciones políticas de los dirigentes nacionales te hacen enfrentarte con tu propio colega del lugar. Entonces, como yo he cultivado muchos amigos dentro de esta regional, ahora discutimos fuertemente, pero como amigos. Como cuando discute uno un River Boca, un Independiente Racing, bueno, lo mismo, se discute de la misma forma en el formato político, en el formato económico, en el formato gremial, pero siempre utilizando un solo esquema, obviamente el respeto hacia las instituciones y el respeto hacia el compañero. ¿Cuáles son tus deseos en general para todo el partido de la costa? No, decirle a los trabajadores municipales en este día, a Miguel, que es su secretario general, un feliz día, que terminen de la mejor manera, que piensen que se vienen momentos difíciles, que nos van a encontrar a todos juntos en la calle. Sabemos muy bien que vamos a estar en desacuerdo con algunos compañeros dirigentes gremiales a nivel nacional, que en el día de ayer han tomado una decisión en la cual nosotros notamos que se equivoca, regalando parte de sus convenios y sus desluchas hacia su sector de trabajo. Pero bueno, decirle a Miguel y a sus compañeros del partido de la costa, empleados municipales, que camionero y parte de esta CGT va a estar en la calle luchando por la defensa de todos los derechos de los trabajadores y ojalá ellos nos puedan acompañar.